El vino y le cayó una piedra y le dio en la cabeza. La afició y no conforme con eso, la tiró del balcón para que digan que ella se suicidó. La víctima fue asesinada y decapitada. Y esta es la cifra, feminicidios en Bolivia. 88 mujeres han perdido la vida en lo que va del año en manos de sus parejas. Son 88 familias que están lamentando lo que ha pasado. Son 88 familias en luto. Y no solamente eso, ¿cuántos niños huérfanos están en esta situación que es tan lamentable? Son niños que se quedaron sin mamá y algunos niños también que se quedaron sin papá, porque evidentemente tiene que cumplir ante la justicia. 6.45 estoy hoy con Adriana Salvatierra, presidente de la Cámara de Senadores. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias a la Red Unitel. Muy buenos días a todos, a todas y encantada de estar con ustedes. Esta cifra llamó la atención también del presidente del Estado. Y es por eso que se habla ahora de crear una comisión mixta que durante esta semana se va a organizar cuáles van a ser sus funciones, alcances y cómo se podría frenar esta cifra de que siga creciendo en lo que resta del año. Sí, mira, primero creo que es importante tomar en cuenta que se ha decretado fundamentalmente que la lucha contra la violencia de las mujeres es una prioridad nacional. Es una lucha que abiertamente planteamos todos los niveles de gobierno, de nivel central con el gobierno del presidente Evo Morales, los niveles departamentales y los niveles municipales. Y tiene tres componentes, esta propuesta afecta a uno de ellos. El primer componente, por supuesto, es la prevención. ¿Qué mecanismos en la normativa nosotros hemos encontrado para, como ha dicho el presidente hace un par de meses, afectar el sistema educativo donde se promueva la igualdad efectiva entre varones y mujeres, donde se promueva una educación que fomente una sociedad sin violencia? ¿Qué instituciones atiendan a una mujer que es víctima de violencia? Entre eso ya tenemos los SLIMS en los municipios, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y los juzgados anticorrupción y juzgados contra la violencia de las mujeres, que son los que atienden especialmente estos casos. Y esta propuesta lo que afecta es decir, ¿qué es lo que está pasando para que de 88 casos de feminicidio, solamente 10 tengan certeza y qué contribuye a la retardación de justicia? Sobre ese dato, ¿cómo lograr modificar la justicia misma, los jueces, los fiscales, para que haya celeridad en esto? ¿Qué va a hacer la comisión en ese caso puntual? Mira, ya se ha avanzado en otros elementos, ¿no? En la ley de abreviación procesal penal, que es la que promulgamos en mayo, hace poco estamos realizando unos pequeños ajustes de la implementación, se veía como tarea fundamental de que, por ejemplo, una víctima, en cualquiera sea el proceso, particularmente en violencia, porque cuando una víctima de violencia es atendida de forma poco regular por parte de la justicia, sufre un proceso de revictimización. Les doy un ejemplo. Cuando hablábamos de los certificados, de los certificados médicos para acreditar que una persona fue víctima de violencia física, de violencia sexual o en el caso de algún feminicidio, muchas veces pasaba que si acontecían municipios donde no había médico forense, este certificado tenía que validarse después por un médico forense para que tenga valor de prueba. Y eso dificultaba a la mujer y le hacía que recaer en un proceso de revictimización. O por último, conseguía la prueba y resulta que las audiencias se suspendían una y otra vez. O por último, sucedía que en un caso de violencia no se dictaban de forma oportuna las medidas de protección, que fue lo que sucedió en Santa Cruz con el caso de Ana Medina, quien denunció violencia y después volvió a su casa y su marido la asesinó. Entonces, todos esos ajustes ya realizamos y esto nos contribuirá a detectar qué más tenemos que arreglar. Permítame, veamos a continuación los siguientes cuadros que nos muestran las cifras de feminicidios desde 2016 en Bolivia. Lo vemos a continuación junto a usted, senadora. 104 personas, ahí sale la cifra en instantes, el año 2016. ¿Qué pasaba el 2017? Veamos el siguiente cuadro. El año 2017, ¿cuántos feminicidios se dieron en el país? 106. Subre en dos la cifra. Vamos ahora al 2018. Hablamos de los feminicidios en Bolivia. 111. Y este 2019, estamos con la cifra de 88. Pero, es muy bueno que haya una comisión para frenar estos casos. Pero, ¿por qué se da recién la creación de esta comisión? No, el primer mensaje contra el feminicidio lo dimos al 2013. Pero, ¿por qué crea la comisión recién ahora? Ah, porque es necesario elaborar ajustes a la normativa. Porque, mira, el 2013, cuando se promulga la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer, dijimos, el mensaje fue, la pena más alta, la sanción más alta que puede existir por la constitución política del Estado, que es 30 años sin derecho a indulto, lo tiene un feminicidio. El mensaje es, esto es tan importante para el Estado que otorgamos la penalidad más alta. El segundo elemento fue, no había institucionalidad y fue creada en el 2013. Pero, después, vas viendo las cifras y resulta que sí se disminuye, en realidad. Yo creo que el segundo elemento más fuerte de la ley 348 fue, precisamente, trasladar el debate de la violencia contra la mujer, ya no a un tema del ámbito familiar. Antes decía, mi María me pega, hay problema de tu familia. Ahora no, ahora es un problema para el Estado. Y si es necesario realizar los ajustes sobre la base de lo que ya tenemos en la normativa, estamos dispuestos a hacer. A mí también estamos en Santa Cruz, junto a Gabriel Oviedo. Adelante con usted. Buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestra invitada senadora. ¿De qué manera se va a reforzar a la policía para que pueda actuar más inmediatamente y permanentemente en un caso inicialmente denunciado por una mujer? Porque comienza con una agresión un poco más tenue y deriva después en esto que vemos en los datos de los feminicidios. Pero al comienzo necesitan esa protección de parte de la policía y dicen muchas víctimas que no tiene la policía los recursos para atenderlas. Tal vez, ¿de qué manera se los va a reforzar en ese sentido? Muy buenos días, Gabriela. Primero, creo que es importante resaltar que con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que ya fue creada en el 2013, evidentemente teníamos conflictos logísticos. Pero también conflictos legales. El primero de ellos es que una mujer, como decíamos en el caso de Ana Medina, ella denunció violencia, pero cuando retornó a su hogar, como no tenía dictadas medidas de protección, su pareja finalmente la asesinó, la que movió. El problema ahí fue que cuando dictábamos medidas de protección, eso ya lo ajustamos en mayo en la Ley de Abreviación Procesal Penal. Ahora, un policía o un servidor público de los servicios legales integrales o un fiscal incluso, inmediatamente conoce el caso, puede dictar una medida de protección que puede ser ordenar el alejamiento del agresor, ordenar que el agresor se retire del domicilio familiar y disponer además que el agresor obviamente mantenga el pago de la manutención de los hijos en común que pueda tener ese hogar. ¿Por qué se buscó esto? Porque ya no tenemos que esperar a que exista una audiencia, sino que el policía, el servidor público que conoce el caso o el fiscal que conoce el caso, inmediatamente dicte medidas de protección para resguardar el bien jurídico más importante que es la vida de la mujer. Pero para comprender, ¿cuáles van a ser los alcances de esta comisión en cuanto a reforzar el trabajo de la policía en los casos de feminicidios? Hablamos de la FECCB para ser puntuales y también para que haya celeridad en cuanto al trabajo de fiscales y de jueces. ¿Cuáles van a ser los alcances y las fortalezas de esta comisión? Bueno, la comisión fundamentalmente tiene que establecer una metodología de trabajo. Aún no ha empezado a trabajar, yo creo que ellas serán las personas oportunas para encarar esto. ¿Qué es lo que esperamos como trabajo fundamental de la comisión? El principal conflicto que enfrentamos al momento de un proceso judicial por feminicidio, por violencia, es que la mayoría de estos se estancan en la fase investigativa, más que en la etapa de juicio o en los juzgados de sentencia. El 70% se estancan en la etapa de investigación y es por estos plazos que tenemos donde la chicana jurídica da paso a que se suspendan las audiencias, donde tratan de inviabilizar las pruebas que van adquiriendo los familiares de la víctima. Entonces, la comisión lo que buscará es detectar qué elementos, no solamente en la policía, sino también en la fiscalía, sino también en los juzgados en la etapa investigativa, contribuyen en este momento para que exista una dilatación de los procesos judiciales o impidan el acceso pronto a la justicia. Bien, le agradezco mucho, senadora, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias.